Música Capítulo 6 Entrenamiento Uy, que bueno esto del Ketoverso Me siento como más ligero A ver Si, hasta siento que tengo más fuerza A ver No, 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 no No, 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 no ¿A dónde crees que vas, gordito? ¿Tú crees que con este aretito vas a bajar de peso? Prepárate para el entrenamiento del Ketoverso Uno Uno No vale Uno Por la puta Uno El cardio es para principiantes Rolando, ¿qué es la cuevada? ¡Sinvergüenza! 37 38 39 40 Solo 200 calorías que me oye No voy a bajar así nunca de peso Rolando Tu cuerpo no es un contador de calorías El ejercicio te ayuda a regular los niveles de azúcar Regular los picos de insulina Potencia la hormona de crecimiento Y ayuda a mejorar tu metabolismo Interesante Bueno, pues me puedo ir feliz hoy ¿A dónde crees que vas? Esto recién empieza